Muy buenas tardes y bienvenidos a esta unidad 313 desde Barcelona. Podéis ver que estamos en la ciudad, al fondo está la Torre de Arbas. Bien, esta unidad es continuación de la anterior y esta vez vamos a ir más allá de la estadística descriptiva y vamos a hablar de pruebas estadísticas cuando se trata de comparar. ¿Qué vamos a comparar, Adrián? Muy bien, pues en muchísimos casos nos encontraremos que tenemos a lo mejor dos tipos de interfaces para hacer una misma tarea y queremos saber cuál es mejor. Bien, pues no es suficiente solo con sacar la estadística descriptiva de una interfaz y de otra y decir, pues como esta tiene una media mayor y tal, pues esta es mejor. Pues no, hay diferentes test estadísticos que nos pueden determinar si esa diferencia que existe es realmente significativa o no. Y básicamente, pues eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Y para finalizar la unidad vais a tener que hacer un ejercicio que no va a ser tan complicado como podría haber sido, que consistirá en, a partir de unos datos que os facilitaremos, tendréis que decidir qué prueba estadística utilizaréis para determinar qué interfaz es mejor de dos diseños que se os proponen. Y simplemente esto, para ello seguimos teniendo un Excel que Adrián ha preparado, donde tenéis las pruebas ya montadas para que, poniendo los datos, simplemente podéis ejecutar los test. Os animamos a que lo hagáis, que no os dé susto, que no va a ser tan complicado. Y además muy útil. Además. Gracias. Gracias. Chao. Chao.